bienvenidos soy leonardo y en el día de hoy vamos a abordar una incidencia poco frecuente pero de solución sencilla en el huawei p30 pro el problema es que el dispositivo no carga y al parecer se trata de un problema en la placa base sin perder más tiempo procederemos con el desmontaje del dispositivo lo realizamos en cámara rápida para optimizar el tiempo ya que como todos sabemos el tiempo es un recurso valioso que no podemos desperdiciar como se dice por aquí el tiempo vale oro nuestro siguiente paso involucra retirar todos los tornillos de la carcasa intermedia seguido de la antena nfc antes de quitar cualquier flex es crucial desconectar el conector de la batería para prevenir posibles cortocircuitos en la placa base posteriormente procedemos a desconectar los demás conectores de uno en uno en este punto es importante prestar atención en la zona justo por encima del conector de la batería al observar notamos que falta algunos componentes aquí resaltamos la importancia de una inspección visual meticulosa durante el proceso de reparación además vemos que un pad está dañado lo que requiere reconstrucción utilizamos la herramienta zxw tool para determinar qué componentes faltan afortunadamente las reparaciones de placa son sencillas gracias a las numerosas herramientas disponibles para nosotros a simple vista vemos que falta dos resistencias y un condensador hace poco tiempo hemos subido una serie de imágenes a nuestra comunidad de youtube explicando la función de todos los componentes de una placa base si ha seguido nuestro mini curso sabrás que sin estas dos resistencias el móvil no podrá cargar el tercer componente es un condensador sin el cual el móvil debería encender en este punto compartiré un truco contigo como no disponemos de una placa base de huawei p30 pro en el laboratorio vamos a reciclar estos componentes de una placa de un huawei p20 pro solo asegúrate de reciclar componentes del mismo valor de esta manera podrás reparar tu dispositivo esta avería parece ser el resultado de una manipulación inadecuada lo que recalca la importancia de tener herramientas de calidad en el laboratorio para recuperar este pad raspamos suavemente la capa superior con la ayuda de un bisturí quirúrgico la limpieza es fundamental en todo el proceso para ello utilizamos un pedazo de algodón y limpia contactos ya tenemos el primer componente reciclado lo colocamos en su posición aplicamos un poco de estaño en pasta y procedemos a soldarlo a 350 grados celsius y 10% de aire aquí te dejo otro consejo al tratarse de un componente electrónico pequeño es vital aplicar el mínimo de aire en la estación de soldar para no desplazar el componente y perderlo en mi caso empleo un flujo de aire del 10% seguidamente comprobamos con una pinza anti estática si el componente se ha soldado correctamente a continuación usamos un multímetro en modo diodo para verificar la impedancia del componente situamos la punta roja a tierra y con la punta negra medimos los extremos del componente el resultado nos indica que el componente se ha soldado de manera adecuada y presenta los valores correctos si estás comenzando en el mundo de las reparaciones he dejado algunos enlaces en la descripción del vídeo para adquirir los multímetros más populares en el mercado algunos de estos modelos tienen más de 5 unidades vendidas y con precios entre 5 y 10 euros se convierten en una adquisición prácticamente sin fallo para recuperar el pad perdido aplicamos un poco de estaño en pasta y calentamos la zona con la ayuda de una estación de aire caliente recuerda si disfrutas de este tipo de contenido no olvides dejar un like para ti es algo gratis en cambio para mí compensa todo el trabajo realizado gracias ¡Gracias! ahora es el momento de colocar la segunda resistencia y soldarla utilizando las mismas condiciones de temperatura y flujo de aire que en el paso anterior una vez más verificamos la correcta soldadura del componente con el multímetro en modo diodo los resultados indican que todo ha ido según lo esperado como siempre la limpieza es vital mantener un entorno de trabajo limpio es esencial para un proceso exitoso de esta manera evitamos zonas con óxido en la placa base ahora vamos a montar la placa base en el dispositivo y realizar las comprobaciones necesarias para asegurarnos que todo está en su sitio y funcionando como debería ojalá Podemos ver el icono de carga en la pantalla, lo que indica que la batería del dispositivo está completamente descargada. Después de esperar unos minutos, observamos una carga correcta en la herramienta Power Z, lo que es una señal prometedora. Para finalizar, el dispositivo se enciende correctamente, señal de que hemos logrado nuestro objetivo. Yo soy Leonardo y este ha sido el video de hoy, gracias por estar aquí conmigo y nos vemos en el próximo. Un saludo. Gracias por ver el video.